¡Quítan los colores! ¡Diquí patrita! ¡Diquí patrita! Lo de la gente es entendible. No nos están saliendo las cosas y bueno, la gente tiene derecho a expresarse tranquilamente y bueno, es lo que nosotros proponemos y la gente reacciona así. Está disconforme con la situación del equipo. Eso no amerita que haya agresión hacia ningún otro personal, ningún ciudadano. Así que bueno, se restablece el orden y hay una persona detenida que va a ser conducida a la comisaría Novena y se da cuenta al tribunal de turno. ¿Entendieron a un familiar del jugador jacuzzi? Tengo entendido que sí. No sé de qué jugador. Ahora lo voy a establecer bien con el personal porque estábamos en distintos puntos del playón. ¿Se le había caído un diente? Puede ser. Creo que un par, ¿no? Ya ahora vamos a estar bien. ¿La persona es hincha de central? ¿Y sos de central? ¿Si podés saber más? No lo sé. Fue muy rápida la detención y el traslado de la seccional, así que ya lo vamos a establecer. Son muy prematuros todavía. Estuvieron a punto de enfrentarse. Lo veíamos ahí a jacuzzi y también a Castiglione enfrentarse a golpes de puño con los hinchas. A esa situación no la ayudaron. Vamos a ver cámaras, todo lo que hay. Justamente están puestas las cámaras. Que hizo instalar su señoría, el doctor Beltramone. Va a ser motivo de análisis eso, para las conductas de aquellas personas que hayan intervenido. Los datos también de los jugadores, los que estaban en los autos, que fueron los que participaron también. Por eso. De los planos de la asignación se determinarán las conductas. Ustedes podrán, hay dos grupos de restablecimiento de orden de infantería. A ver, es lo que siempre tratamos de, más allá de los resultados de todo. Las conductas personales de aquellos que no puedan entender un resultado deportivo, señores. Eso no lo, no maneja su ánimo, no lo maneja la institución policial. Ni lo maneja la prensa, ni lo maneja el club. Son cuestiones personales. ¿Se puede complicar el central o no? No, no. No, no, esta persona, no sé, vamos a establecerlo, pero nada, no. Pero nada, no creo que complique el club. Al contrario. Tengo una solución para atrás. Lo una solución para todos. Tengo la solución para todos ustedes y con todo todo. Gracias.